La 64 legislatura acaba de empezar y vaya que ha dado de qué hablar. Entre estos destacados momentos están los protagonizados por el diputado Gerardo Fernández Noroña. Todo inició el sábado desde San Lázaro en la sesión del Congreso General que recibió el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, al iniciar con la lectura del orden, Noroña alzó la voz al tiempo que Porfirio Muñoz Ledo sesionaba. Ante el constante reclamo, el presidente de la mesa directiva le cedió la palabra, Noroña expresó, el próximo lunes donde el presidente Enrique Peña Nieto estará presentando el contenido su sexto informe de gobierno es una parodia, algo que no debe darse. Al final, al legislador de Morena le fue suspendida la moción que pedía Peña Nieto suspendo la reunión del informe el lunes. Pero fue ese lunes cuando entre empujones y gritos, el legislador pidió entrar al evento en Palacio Nacional aunque no tenía invitación. Elementos del Estado Mayor presidencial le negaron la entrada y descargó su molestia en declaraciones a la prensa. Muy mal diputado Muñoz Ledo, muy mal Martí, les reclamó entre empujones elementos del Estado Mayor para abrirle paso a los presidentes de las cámaras. Con micrófono en mano, Fernández Noroña consideró una majadería que no lo dejarán pasar, pues dijo que el verdadero informe de gobierno debe darse el 1 de septiembre ante el Congreso de la Unión y no en una reunión de amigos. Luego, el martes en el arranque de la primera sesión de pleno de la Cámara de Diputados, Noroña confrontó de nuevo a Muñoz Ledo. Desde su curul el morenista reclamó que no se permitió el acceso a Palacio Nacional. Muñoz Ledo explicó que asistió en calidad de representante de la Cámara Baja, por lo que, dijo, no había lugar para la discusión. Luego solicitó a la secretaria Ana Gabriela Guevara, que continuara con la lectura del orden del día, tras haber arrancado la sesión con 354 legisladores presentes. Pero el diputado de Morena se negó a acatar la orden y subió al estrado para robarle la palabra a la diputada del Partido del Trabajo. Muñoz Ledo reiteró que no permitiría la falta de respeto, exhortó al legislador a retirarse a su lugar y continuó con la aprobación de la agenda legislativa del día. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!